Un corazón valiente, que no tenga lo que siente. ¡Ey ustedes! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Largo, fuera! ¡Dení! ¡Dení, a ver! ¡Dení, a ver! ¡Dení, a ver! ¡Dení! ¡Cuidado! ¡Dení, a ver! ¡Vas! ¡Fuera! ¡Perdón! Muchas gracias por su ayuda. Ah, no tienes nada que agradecer. Tú sabes lo que Ángela significa para mí. Y tú eres su gran amor, así que siempre vas a contar conmigo. No quiero que nadie sepa, ni siquiera a Willy. Confía en mí. Gracias. ¿Cofrecito? Hola, hijo. Omar, ¿cómo me llamó Sam? ¿Sabes algo más de ellas? Hermano, ¿estás bien? ¿Estás vivo? Más o menos, sí. No lo puedo creer. El que no lo puede creer soy yo. ¿Qué demonios hacen aquí? ¿Vinimos por ti? Pensamos que te morías. Pues estuve a punto. Me sentía bastante mal, pero... Me estoy recuperando. Recuperé a mi hija. A mi alma. ¿Qué? ¿Cómo? Encontré este plano de la casa. Estuve revisándolo bien y si logras llegar hasta aquí, te puedes ir con nosotras. Puse una alarma. La activé apenas entraste. Suena bien. Pero ¿qué te hace suponer que ese hombre va a dejar que Jessica y tú se vayan? Si quiere quedarse con mi hija porque es la hija del verdugo, ¿por qué no con Jessica? Una alarma. Jesús. Llegó un ejército de hombres. Yo no fui y yo no hice nada. Son mis hombres. Te puedes ir por la puerta trasera. O si no, yo me voy a encargar de que esta vez si estés bien muerto.